qué huevada no sé dónde estoy ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy amanecimos inspirados ¿Por qué? Pues ¿Quién no es feliz con un tigrillo y café en la mañana? En taza de abuela Hay muchísima gente que se levanta toda amargada con el pie izquierdo puteando a todo mundo Pero yo, mientras tenga un tigrillo en mi vida todo te paso Así que si eres una de las personas con poca alegría en sus vidas, pégate un tigrillo ¡Santo remedio! Así que sígueme para más consejos emocionales ¡Belleza! En Instagram siempre doy esa clase de consejos Es más, tú estuvieras aquí disfrutando un tigrillo conmigo pero ¿sabes qué? Ya me río antes de lo que voy a decir ¡Te me freseas! La persona que se quede conmigo disfrutará estas delicias ¿Y cómo la colada morada? ¡Ya mismo la colada! ¡Ya mismo la colada! ¡Ya mismo! ¡Besí! Porque en época de colada morada sí o sí debo estar en Quito Pero ¿saben? Siempre que uno piensa en viaje corto es la típica pregunta Y ahora ¿Dónde nos vamos? ¡Chan, chan, chan! ¡Qué rico es estar con Poncho! Porque en Quito últimamente ha hecho la mamá de los fríos Pero bueno Siempre que uno habla de viaje creo que la gente siempre para los mismos lugares Come lo mismo Y ya basta Ya basta Así como los políticos El Ecuador siendo un país diverso Multicultural y plurinacional Eso no es lo mío Si uno necesita viaje creo que no lo debe pensar mucho Simplemente coger su maleta y listo Eso creo que voy a hacer yo Pero primero me acabo mi tigrillo Belleza de tigrillo ¿Saben? Siempre he querido viajar sin saber el destino Simplemente coger un bus o un avión con los ojos cerrados y ya ¡Ja, ja! ¡Hijo! Tan solo decirlo chuta, así te causa ansiedad No sé si ustedes lo han hecho no sé si se atreverían pero ¡Uy! Yo creo que ya es hora de hacerlo Ponte y pasa otra pandemia y toca quedarnos otra vez en casa Yo no voy a desaprovechar esa oportunidad champ Tengo tiempo y si me pierdo me pierdo Aquí uno tiene que vivir con la filosofía de chuya vida o YOLO You only live once Agringados ya terminamos aquí ¡Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco! Esto me encantaría hacerlo en un avión pero o sea ahí sí creo que saldría un poquito caro pero solamente vamos a salir con un presupuesto de 20 lucas 20 lucas y a ver dónde nos lleva Bueno, también me llevo la tarjeta porque o sea tampoco quiero dormir en la calle porque sí me han pasado esos sustos y sinceramente me gustaría un destino para nada convencional o sea mientras más metido sea muchísimo mejor mientras que viajo me gustaría conocer otras realidades de la gente así que mientras tengamos nuestra mochila ecuatoriana el ponchito y actitud todo va a salir bien ¡Uy! Sí te causo un poco de nervios todo esto y la ventaja de vivir en la miércoles es porque donde yo vivo pasan buses de todo así que por ese lado no va a haber problema la mayoría sí sé a dónde va pero pero quiero llegar a un punto que ya no sepa a dónde voy ¡Uy! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Ahorita voy a coger la cámara porque si no se me pasa el bus ¡Uy! ese no es el vecino final porque la verdad este pueblito sí conozco mi jaquina negalito unas fritadas belleza aquí sí literalmente vamos a esperar a un bus coger y a ver dónde nos lleva esas son las aventuras de la vida cham no sé pero ahorita sí me causa mucha intriga saber dónde voy el corazón el corazón late mi jaquina ya este chontay ¿dónde será? no tengo idea pero me parece súper interesante que en cada puesto haya esta señal de peligro como para que nadie se siente no sé si la gente cumplirá o no pero yo les muestro lo que me interesa obviamente si viajas en pareja va a ser totalmente distinto ¡Qué emoción! bueno y mi caso también mucha intriga la verdad un poquito de desesperación dolor de panza porque no he comido pero ya vamos bien no sé qué tan lejos sea pero me cobraron 2.25 creo que sí está un poquito lejos no tengo idea todavía le pedí al Bessy que me avise porque no sé dónde es es bien interesante cómo la incertidumbre juega bastante en ti lo lindo de ir en buses ecuatorianos es que la música en especial es belleza no sé si ustedes escuchan pero están unos pasillazos pero como para amenizar tu viaje así que si tú no disfrutas pues déjame te veo con mala cara con la chica con la chica qué es lo único que lo único que está lo único que está lo único que está en el camino El camino ya llevamos como unos cuatro pueblitos, pero todos con un ambiente a neblina. A pesar de que el clima es cálido, está bien chévere. El camino ya está medio empedrado. Eso es buena señal. Pero ahora que me pongo a pensar, es que me intriga muchísimo porque hay algunos pueblos que son aún más alejados de los normales. Me intriga bastante saber de qué vivirá esa gente, cómo pasó su cuarentena o cómo pasó la pandemia allá. Tengo muchas preguntas, así que creo que este video va a ser mucho más interesante si no nos quedamos en un pueblito, sino que nos metemos, pero adentro, a no sé dónde, pero con tal de que sea menos poblado. Por mí, está bien. Hasta la vía está un poco complicada, pero ahora que me pongo a pensar, bien pagados de esos 2.25. Se necesita hacer chóferzazo para andar por aquí. ¡Qué huevada! No sé dónde estoy. Supuestamente yo me tenía que bajar en Chantal, que ese era el destino a donde iba. Pero el brother no me avisó, o sea, si yo no le decía nada, uff. En un letrero vi que decía provincia de Imbabura. Bueno, pero ya están las cosas. Toca caminar, de paso conocemos. Pero el clima está bien chévere, estaba súper cálido. Si no era por ese letrero que dice Río Chantal, yo seguía y seguía. Ni siquiera sé si es necesaria aquí utilizar la mascarilla, pero no creo, no hay nadie. Esto era lo que yo quería, alejarme del mundo sin saber el destino. La razón por la que estamos acá es porque, aparte de Chantal, yo quería un pueblito bien, bien metido. Entonces me dijeron que había uno que se llama Guayacu. ¿Cuál es su nombre? César Lastra. César, ya. Pero no, no hay buses hasta allá, ¿no? No, no hay buses. ¿Y cómo llega la gente en el caso que no tenga auto? Sí, cargos, camionetas, camiones, fotos, lo más. ¿Y de qué vive el pueblo de Chantal, más o menos? Como para tener una idea. De la ganadería vive y de la naranquilla. Eso sí vi bastante botada en el suelo, o sea, bueno, pero es porque obviamente se cae. ¿Y los pueblitos de acá? Los pueblitos de acá viven del fresco, del maíz. ¿Y cómo vivieron la pandemia ustedes acá? Trabajando, porque a nosotros no nos afectó. O sea, nosotros trabajamos y lo único que afectó era sacar los productos a la venta. Y aquí, cuando teníamos, pues, nosotros teníamos que comer, teníamos que comer, teníamos todo. ¿Y a quién venden los productos? ¿Venden? Ajá, ¿y a quién normalmente venden los productos? ¿O es entre la comunidad? Eh, no, sí se sentó a vender afuera, pues. Ya no se pudo vender, pues. Acaba a consumir aquí mismo, o sea, se dañó un poco de producto. Ah, incluso tú se dañó. Sí, se dañó, aunque no hubo transporte, no hubo nada. Como es que se le queda, no hubo como salía. Chuta. Ahí se nos dañó un poco. Pero, en cambio, nosotros sí sobrevivimos, porque teníamos, como se dice, de sobra. Lo que íbamos a vender, los que vamos a gastar, no hubo nada. ¿Y cuando tienen alguna emergencia médica, hacia dónde van? Cuando no es tan grave, ahí en el subcentro de ahí de Chontal mismo. Ah, también en Chontal, en el centro de salud. Y cuando es más grave, pues ya pudimos andar a Negalito, o a Quito, directo de Ura. Sí, es de la provincia de Ibabura, pero más cerca nos sale salir a Quito. Ah, más cerca es Quito. Claro, a Quito son dos horas y media máximo, y allí en Ibabura son tres y media casi. Que lo único. ¿A Quito para qué? A Quito hacer compras. ¿Compras? Claro, por ejemplo, cualquier compra que se quiere hacer. Ahí se va a Quito, porque es más cerca. ¿Y para la votación? Aquí mismo, en Chontal, acá. Ah, sí, aquí mismo. Sí, ahí. Esto era lo que yo quería. Adentrarme a lo más profundo de un pueblito, a ver qué hay. Me estaba comentando el buen César que incluso, no solamente turismo es irse a ciudades conocidas, sino que también, sino que también es conocer, conocer la gente, conocer los pueblitos. Uf, o sea, se pueden hacer maravillas de aquí. Sí, qué lindo. ¿Acercando fréjol no era? Fréjol. ¿No era cacao? No, fréjol. Uf, pero qué visto. Creo que está bien conocer, o sea, conocer prácticamente gran parte de las ciudades del mundo, pero si uno no conoce de dónde proviene todo. Así es, bueno, si somos ecuatorianos debemos conocer todo el Ecuador, ¿no? Exacto, al menos si somos ecuatorianos debemos conocer todo el Ecuador. Bien dicho mi buen César, qué bestia. Él es un champion ya de corazón de una vez. ¿Todo son conocidos también en este favorito? Mientras seguimos avanzando, mi buen César, lo único que yo estoy pensando es en cómo voy a regresar. ¿Cado cuánto pasan los buses para Quito? A Quito pasan, de mañana pasan. ¿De mañana? Y también pasan como a las 11 de la tarde. Y el último parece que pasa a las 2 de la tarde. Ay, hijo, o sea, si llego más de las 2. Ya tiene que quedarse en el hotel. ¿Y cómo? ¿Y si hay lugares para quedarse en Chuzal? Sí, sí, sí hay. Onde dormir, comer. El buen César ha tenido una tiendita, entonces bueno, por la comida me quedo tranquilo. Y yo he pensado varias veces en dormir en la calle. No, no, en la calle no. Es que yo digo, si ya me toca, me toca. Otra cosa que me pongo a pensar bastante es cómo la gente construirá sus casas aquí. La mayor cantidad de casas que yo he visto ha sido de, 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 de madera. O sea, aquí no hay tráfico, de repente uno ve una vaquita, un burrito. Ah, sí, ¿sí o qué? Varias veces. Es más probable que te choques contra una vaca que contra el policía. Qué interesante que está todo esto. Qué loco, yo pensaba que solamente sacaban leña por, para cocinar, pero ha sido para, específicamente para hacer la panela. Algo que también me pareció interesante es que veía muchos lugares donde habían terrenos quemados. Pero lo queman a propósito porque ahí se produce mucho mejor el maíz, en las cenizas. Eso me explicaba el buen César, así que, qué bacán. Cada día se aprenden cosas nuevas, chau. Fumigan el carro para la pandemia y no te, y no te cobran nada. ¿Bien? O sea, hay que darles después de una propina. ¿No? Eso paga la compañía. Muchísimas gracias, mi buen César. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias. La verdad que me siento todo un, un turista provinciano. Qué loco. No sé dónde estoy. No es para nada turístico. Solamente veo comunidad, un río y mucha, mucha naturaleza que por suerte no tengo que utilizar mascarilla. Obviamente yo vine preparado con todo el equipo para hacer esas tomas épicas y simplemente ser feliz. Así que bueno, mis champions, este video no les voy a mostrar específicamente qué es lo que hay aquí o qué curiosidades me puede encontrar. Eso va a ser para la próxima, así que no se olviden de suscribirse para que reciban la notificación, activen esa campanita. No sé si ustedes lo harían, yo lo voy a hacer más seguido y esa va a ser la esencia de este canal. Así que con esto podemos decir, ¡Viva el destino! ¡Viva el destino sin destino! ¡Viva Ecuador! Y ya. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros literalmente nacimos para cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal!